El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 14 de enero, conoceremos la vida de San Félix. Félix significa el hombre feliz. San Félix nació en Nola, pequeña ciudad de Italia, a 20 kilómetros de Nápoles. Su hermano se dedicó a la profesión militar, y en cambio nuestro santo prefirió ser soldado de Cristo, y se hizo sacerdote. El año 250, el emperador Decio decretó una terrible persecución contra la iglesia, y para tratar de destruirla, ordenó que había que apresar y matar antes que todo a los obispos, y quemar los libros sagrados. El obispo de Nola era el anciano máximo, y huyó a las montañas, antes de que lo llevaran preso. No huía por temor, sino para poder continuar sirviendo a su pueblo. En su reemplazo, quedó encargado nuestro santo de gobernar a los cristianos de la ciudad. A Félix lo llevaron preso, a una terrible cárcel donde el piso estaba totalmente lleno de vidrios despedazados, clavados en el suelo, así que no podía ni sentarse ni acostarse. Esto lo cuenta el poeta Prudencio, y añade un hecho más. El anciano obispo máximo, abandonado en las montañas, se estaba muriendo de hambre y de frío. Y una noche, Félix oyó en su prisión, que una voz le decía, Por favor, vaya a socorrer a su obispo. En ese momento se le cayeron las cadenas de las manos, y vio abrirse la puerta de la cárcel. Y sin que los guardias lo notaran, logró huir de la tenebrosa cárcel. Llegó a la montaña, y encontró al obispo ya desmayado de hambre y de frío. No tenía con qué darle de comer, pero misteriosamente apareció allí cerca un hermoso racimo de uvas, y con ellas logró que el obispo recobrara la fuerza. Félix lo llevó a casa de una anciana muy creyente, y allí fue cuidado el buen anciano. La vida de San Félix fue escrita por San Paulino de Nola, un senador romano que se fue a vivir a esa ciudad, y allá obtuvo milagrosamente milagros de este santo. Los siguientes seis meses, a su fuga de la cárcel, los pasó Félix escondido en un pozo seco, entre dos casas en ruinas. Una anciana le llevaba alimentos, y él rezaba, meditaba, y hacía penitencia. A la muerte del emperador Decio, como el perseguidor lo había quitado de sus casas, y campos, y todos los bienes, la gente le aconsejaba que lo pusieran pleito al gobierno, como lo habían hecho muchos otros, y que recuperara sus bienes perdidos. Él respondió, No quiero reclamar lo que gloriosamente perdí por amor a Cristo. En medio de la pobreza estoy más seguro de ser buen seguidor de Jesús. Y se quedó sin bienes materiales. Como estaba totalmente pobre, tomó en arriendo tres fanegas de tierra, y las cultivaba con sus propias manos, y lo que de allí cosechaba, era para los gastos personales, y para ayudar a los necesitados. Todos los regalos que le daban, los pasaba enseguida a los pobres. Si tenía dos vestidos, la gente que estaba segura, de que le regalaría el mejor a un pobre, y él se quedaría con el más desgastado. En el año 260, un nuevo perseguidor llamado Valeriano, empezó a poner preso a los cristianos, y a quitarle todos sus bienes. Los soldados llegaron a Nola a buscar a Félix. Se encontraron con él, y como no lo conocían, le preguntaron, ¿sabe si por aquí se encuentra Félix de Nola? Él les respondió, Aquí estaba hace un momentico. Si se apresuraran a buscarlo, lo van a encontrar. Y mientras ellos se alejaban, él se escondió metiéndose por la grieta de la pared, de un edificio destruido. Los militares supieron enseguida, que el que les había estado hablando, era nada más y nada menos que Félix, que ellos venían a buscar, y corrieron a apresarlo. Pero al llegar a la grieta por donde él había entrado, encontraron que misteriosas arañas, habían tejido allí, en la grieta una telaraña, y se dijeron, Por aquí no pudo haber entrado, porque miren, que hay telarañas, lo cual significa, que por aquí hace mucho tiempo que nadie pasa. El emperador Valeriano, el perseguidor, perdió una batalla, y quedó prisionero de los enemigos, y su hijo acabó con la persecución. Entonces, Félix volvió a la ciudad, lo quisieron elegir obispo, pero él por humildad no aceptó, y pidió que fuera elegido otro muy venerable, y siguió como simple sacerdote, evangelizando y ayudando a todos. Dicen que murió un 14 de enero, siendo ya muy anciano. Señor Dios, Rey Omnipotente, Tú que le permitiste a tu mártir San Félix, conseguir favores tan maravillosos para sí, y para sus devotos, haz que nuestra fe sea también tan grande, que consigamos maravillosas intervenciones tuyas, en favor nuestro, y en favor de los que necesitan la ayuda de nuestra oración. y en favor de los que necesitan la ayuda de nuestra oración.